Bueno, la siguiente canción traigo muchas dedicatorias, pero de las que me acuerdo son Emma, para Emma de parte de Hugo que la ama con todo su corazón Para Lulu de parte del Boche Para Mario de parte de Paco No me la sé, ni sé quién es ese cuate Bueno, lo que pasa es que esta canción yo se la escribí a mi señora esposa que por acá de este lado anda Pero en esencia está dedicada a todas aquellas personas Gracias En esencia está dedicada a todas aquellas personas Antes decía a todos aquellos hombres, pero ahora ya valió queso ya A todas aquellas personas Que por fin encontraron la mujer con la que querían compartir el resto de sus días Después de andarla Buscando En la madrugada Por todas partes Como dato adicional les diré que esta canción la pusimos en un concurso de compositores a nivel estatal Y nos llevamos al segundo lugar Y nos llevamos al segundo lugar Para que tantas lágrimas de desamor Tantas noches en vela ardiendo de dolor Tanto andar reprimido sin vida vencido cargando en pedazos todo el corazón Para que lamentarse por la decepción Tanto tiempo esperando que te piden perdón Si todo lo vivido ya está en el olvido Porque cuento contigo mi mejor canción ¿Quién iba a pensar que al final de la historia te fuera a encontrar? Que estaba en mi destino tu felicidad Que me estaba esperando tu amor y tu encanto Para devolverme la tranquilidad ¿Cómo iba a imaginar que con tantos fracasos fuera a ser capaz? De encontrar en tus brazos otra vez la paz Si yo hubiera sabido que al final del camino ibas a estar conmigo Me hubiera reído de la soledad Normalmente aquí es la parte donde mi esposa viene a darme un beso Pero yo creo que ahora está con el otro Pensar que tu vegas de cortarme las venas Por amores ingratos que no valen la pena No es sincera cobarde pero cualquiera sabe Que ese tipo de gente solo te envenena Y por andar divagando no podía creer Que lo que andaba buscando se fuera a aparecer Y estaba resignado a vivir del pasado Y para mi fortuna llegaste, mujer ¿Quién iba a pensar que al final de la historia te fuera a encontrar? Que estaba en mi destino tu felicidad Que me estaba esperando tu amor y tu encanto Para devolverme la tranquilidad ¿Cómo iba a imaginar que con tantos fracasos fuera a ser capaz? De encontrar en tus brazos otra vez la paz Si yo hubiera salido que al final del camino Y vas a estar conmigo Me hubiera reído de la soledad Me hubiera reído de la soledad Me hubiera reído de la soledad